¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¡Wooow! ¡Locura tridimensional! ¡Hola, qué tal! Muy buenas, gente. ¿Cómo estamos? Estamos... Estamos, ¿no? ¡Hola, qué tal! Muy buenas, gente. ¿Cómo estamos? Nos traigo un nuevo capítulo de Roost. ¿Y cómo veis? ¡Broma! Es una primera prueba, realmente. No estoy seguro de si lo voy a poner. No sé si lo voy a hacer. No sé, no sé, no sé. No sé cómo va a ir. Estoy viendo que se ve bastante bien. Es decente. Pero tampoco soy un experto en estas cosas. Obviamente, si tuviera una cámara mejor, seguramente podría hacer una croma más buena. Todo lo que hay. Todo lo que hay. No hay más. Así que la gente, vamos a jugar al Roost. Han hecho wipe otra vez, sí. Hice tarde para el wipe pasado, pero vamos. ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! ¡Pasa nada! Vamos allá. ¡Eso sí! Un like por el croma, ¿eh? Que no es fácil ponerlo. ¡Like! Hay mucha tensión. Hay 95 personas conectadas. Mucha gente, ¿eh? Quiero llegar ya donde me quiero a sentar y hacerme ya una base y estar tranquilito. porque si no esto es un poco que da miedito estoy viendo gente la estoy evitando porque es que a ver tengo poca cosa pero quiero ya ponerme una base y tener un home y esas mierdas sabéis perfecto y por magia de la edición ya está todo hecho otra vez es que es un plis señores de estos cinco minutos y es una casa 10 que tengo lo suficiente para darle una vuelta me he hecho un arma de estas y tengo un poquito de munición oigo gente raideando y de todo y ahí hay un pavo hola vale muerto perfecto tía y si mamá de tú esto me viene genial me voy a casita están cayendo dos airdrops al lado de casa es ojo podría intentar acercarme aún no tengo 12 cuatros y creo que esta semana ya hacen white de todo de blueprints y recetas las recetas y todo no llegado a tiempo no llega a tiempo tío puñeta oiga oiga toda la boca hoy oiga el zumir entonces para otro Hay puta flecha, tío Voy a intentar lootear a este ¡Uh! ¡Qué cositas! No mucho ¡Es mío! ¡Un coño! ¡Qué puto susto, tío! No me lo esperaba, tío Ya he podido conseguir mil de chatarra Lo que no he hecho es intentar hacer esto Investigar los T4 de esta manera ¡Fallo mío! La verdad ¡Fallo mío! No me ha salido Pero bueno Me podría haber salido Pero bueno ¿Y este? ¡Madre mía, la gente! ¡Qué puntería tiene! Tío, es un pesado, macho Eres un pesado ¡Hostia! Vale El tío tenía escopeta Estaba esperando que yo fuera para allá, chaval ¡Eh! Pero loco Porque siempre hacía mi persona, macho Pues no, pesado ¡No! Ya vendrá el otro Ya verás Me lo ha matado, ¿no? ¿Me he matado? ¡Hostia, le he matado! ¡Uf! ¡Joder! Pero bueno Pero ¿por qué siempre Me me atacan todos a la vez? Siempre me atacan todos a la vez Tío Yo es que no lo entiendo ¡Uy! ¡Uy! Están pegando, eh ¡Ay! Me he pinchado ¡Dios, tío! Le doy a cuatro o cinco, ¿eh? ¡Mira otra, tío! ¡Es el de la casa! ¡Qué puto, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Se va a asomar! ¡Uf! Está ahí, tío ¡Uy! ¡Me piro! ¡Corre! Sienta por todos lados Macho A ver si puedo pillar Eh, me están scraperando ¡Ay, tío! ¡Qué mala suerte! Justo me ha disparado el otro Me he puesto nervioso Me cago en la leche, tío Ahora está por aquí, ¿eh? ¿Este quién es? Vale ¿Este es el... El que disparaba? Hay varios, ¿eh? ¡Vaya! ¡Otro! ¿Otro, tío? ¿Que iban en team? ¿What? Ahí viene uno, ¿eh? Me ha visto Pues no, no, no me ha visto Ya están haciendo team O sea ¿Qué es esto? Ahí cúrate No voy a morir Vale, he tirado, ¿eh? Lo maté Más que tengo las de perder aquí Me piro Estos teamers Vale Me voy a hacer armas en condiciones Porque Muchas veces estoy muriendo Por no tener armas Buenas Bueno, así ya podremos ir en condiciones ¿Eh? ¿Eh? Madre mía La que se está liando Aquí adelante, tú La que se está liando Eh Tío aquí, ¿eh? ¿Qué tienes tú? Hasta luego Eh Hay un tío reciclando, ¿eh? Hola Buenas tardes Uh A ver más Uh Para mí Todo Todo para mí Tío Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Qué matanza? La virgen Este se acaba de construir Una base aquí Porque yo no lo he visto Este antes, ¿eh? Me cago en la leche Que mis vecinos crecen Por segundos Antes lo tiene abierto Arriba, ¿eh? Esto es una oportunidad No Lo está chapando Lo está chapando, tío No, aún se puede hacer algo, ¿eh? Aún se puede hacer algo El tío este Tiene arriba Las ventanas abiertas Aún De momento Igual puedo colarme Utilizando un consejito Que me dio un sub Que es que podía poner Los sueros Aunque no fuera Una base amiga ¿Sabes? Se puede, ¿eh? No Aquí no hay compasión Amigo mío No hay compasión Lo siento Pero no No te voy a dar Ese privilegio A mí no me lo han dado Hasta ahora Sé que tú tampoco Bueno, voy a ver Qué hay Directamente Ya está Vale Todo esto Hay un poco de lag En el server Nada Nada No hay mucho, ¿eh? En el armario Vete a saber No es fácil entrar en los armarios, tío Vale Si me doy prisa Igual Puedo conseguir algo Que tenga en casa Para petar el armario Ok Estoy volviendo Tengo unas cuantas balas explosivas Casi nada No tengo casi ninguna Pero creo que bastará Para el armario No es mucha vida Que tiene Y mira Primero raideo Así, ¿eh? Ahí está Está ya en la mierda, ¿eh? Sí, sí, sí Basta, basta Perfecto Pobrecito nervios Pobrecito el chaval este Que se joda Conmigo no tienen compasión Así que yo con ellos tampoco Ya no Está acabado Bueno Gratis Es gratis Así que En una bola En una bola Una seta Pero bueno Entuzo Creo que está abajo, ¿eh? ¿Cómo bajo yo Sin partirme las piernas Ahora, ¿sabes? Cabronazo Menudo pussy Pussy Tacándome ahí Que yo te vea Creo que se ha pirado Me hago TP a casa Y me piro Mientras me estaba pegando Con este He escuchado que estaban Petando Una casa por aquí Me parece más interesante Ir a ver eso Que no intentara Encontrar el tío este Que me disparaba Las escondidas Aquí Es aquí Atrás Ahí Mira Tío con silenciador Hay un tío ahí Y creo que es esta casa Que están petando Ahora he petado El armario Hola, buenas Vale Voy a coger Lo que más necesito Y me piro Porque este va a volver Este va a volver Y ya Si tuviera Mil de madera Si tuviera Mil de madera Mierda Vale Lo tiro todo aquí Total Tarda mucho En desaparecer Y vuelvo Ah Cabronazo Hostia Le he dado bien Pero eh Oh Que cabrón ¿Qué? Le he dado Tres tiros Y dos Y dos de ellos Han sido Headshots Mira Headshots Dos Disparos Tres Aciertos Tres Precisión Cien por cien Y Bueno Obviamente no vamos a recuperar el loot ya No voy a ir ahí a morir otra vez Es un paque Lo que sí que voy a hacer es correr Para coger el loot Joder Joderlo ¿En serio? Ahora no No tengo tiempo para tus mierdas Voy a ir a coger el loot Que hemos tirado ahí ¿Vale? Porque eso sí que vale la pena Vale He dejado todo el loot Que hemos tirado ahí He oído tiros otra vez en la casa esa Así que vamos a ir A ver si podemos molestar Por cierto Sí Me he hecho la base aquí ahora Porque No lo he dicho No lo he grabado Porque No sé El sitio que estábamos ahí En la gasolinera esa No me convencía Demasiado No sé Había mucha gente Y me han campeado dos veces la puerta Y he dicho ¿Para qué? Wow Veo que el AK está muy cheta El AK está muy cheta Un primer capítulo de prueba Bastante de la croma Yo creo que irá bien Espero que vaya bien Espero que se vaya todo bien Y todo Así que nada gente Un buen like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós 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 Adiós